Ahora nos ubicamos frente a la MUCAP. Vengan y conozcan esta bella tienda. Contamos con un departamento de ropa para caballeros, damas y niños, además de promociones permanentes. Además, como ustedes saben, que en todas las tiendas José Paolos tenemos ofertas increíbles de $2,950, $3,950 y $4,950. Así que visítenos y con mucho gusto estamos para servirles. Muchas gracias por su compra. Un gusto. Un gusto.